Dos métodos, dos métodos que está usando el gobierno para hacer frente a los reglamos sociales en las regiones extremas del país. Aysén y Calama, donde mañana en esta última se realizará una manifestación en demandas de más recursos. Por un lado tenemos el método de la Ley de Seguridad del Estado, y por el otro, el Fondo de Desarrollo del Norte, el Fondenor. Y en ambos casos se trata, según se ha dicho, de lecciones aprendidas. La aplicación de la Ley de Seguridad del Estado responde al criterio de que el control del orden público es un factor político fundamental. Y el Fondenor ha la necesidad de anticiparse a los conflictos. La pregunta, lógicamente, es si estos métodos son eficaces. Hasta el momento la acción del gobierno en Aysén parece dirigirse en contra de un grupo concentrado en la zona de Puerto Chacabuco. Los requeridos, a primera vista al menos, no parecen corresponder a la imagen del violentista o del activista político externo que habían sido señalados por el gobierno como los responsables de los disturbios, que ocurrieron también en otros puntos. Y al menos en lo inmediato, ese método no ha detenido los bloqueos de los caminos, que se han vuelto a retomar en las últimas horas, aislando a varias zonas de la región. Y está el otro método, el de anticiparse a la protesta con medidas, como por ejemplo esto del anuncio del Fondenor. Uno puede preguntarse qué habría pasado si en víspera de las primeras protestas en Aysén se hubiese hecho, como ahora, un compromiso de presentar una ley para enfrentar los problemas de la zona, canalizando las negociaciones, las controversias y las demandas al Parlamento. Y también está la pregunta de si este método efectivamente funcionará. ¿También habrá entonces un Fondesur? Es muy difícil no interpretarlo de esa manera. No se trata de mecanismos excluyentes. El procedimiento por la ley de seguridad recién está en sus inicios, retrasado por dificultades formales. Soy Ramón Ulloa y estos son los otros titulares de este día.